La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de diciembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con la instalación de equipamiento de mobiliario en la cabina. Asimismo, se termina con la instalación de antenas VHF para comunicación de aire-tierra. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la construcción de muros de cemento para la estructura de elevadores en la terminal de autobuses y las preparaciones para el desplante de columnas metálicas de cubierta de eje troncal. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se inicia con los trabajos de instalación de tubería en tanques de agua en la planta de almacenamiento de agua potable primaria, mientras que en la barda perimetral del edificio, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo. En la terminal de combustibles y red de distribución, se efectúa el montaje de tubería de la red interna, la compactación de zanja de la red de distribución y el habilitado de acero en la caja de aislamiento de punto bajo. En las redes eléctricas, voz y datos, se realizan trabajos de monitoreo de red eléctrica, el cuarto de control y la supervisión de circuitos eléctricos. A la fecha, se han generado 136.983 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 98 días de construcción. Gobierno de México Bonne Nature choose un salario de micro Ar 튀or San Luis San Luis something Gracias por ver el video.